Encantada la vida. Bueno, muchos temas para hablar, obviamente, muchos temas sobre los cuales también se ha estado expresando, algunos muy sensibles, como por ejemplo lo que ha pasado con IRPACE, obviamente, y esta suerte de destrato, aquellos que necesitan mayor atención, mayor contención, no solamente por parte del Estado Nacional, sino también por parte de la provincia, porque hay un plan que se ha recortado. Pero fíjate vos que IRPACE en Salta es un ejemplo a nivel nacional. Está en manos de damas de la caridad que han trabajado más de 57 años sin cobrar un solo peso, simplemente por amor a la gente que tiene parálisis cerebral. Y hoy están, cuando te cuentan su situación, lloran. Entonces, a ver, que entiende el Estado que esta es una función del Estado, no es una función de las damas de la caridad. ¿Quién se tiene que hacer cargo de IRPACE? Y hacer que esas damas trabajen con tranquilidad. El Estado, yo te diría, más provincial que el nacional. Hoy me cruzó unos mensajes el ministro Matías Canepa diciendo que él estaba cumpliendo con los salarios de los docentes. Es cierto, el Estado provincial cumple con los salarios docentes, pero hay muchos más gastos dentro de IRPACE. Y había un subsidio que daba el Estado provincial que lo cortó Gustavo Sán y bien llegó al poder, que es el de gestión de nuevas personas que van ahí y que no tienen absolutamente nadie que los represente ni los defienda ni les aporte. Yo no tenía idea, pero me contaron en IRPACE que hay chicos con parálisis cerebral que aparecen abandonados en la vía pública. Y nadie sabe de dónde vienen y dónde van a parar. Hay PACE. Gestión de pacientes, que era el subsidio, ayudaba hasta que la justicia lograba ponerlos dentro del plan Incluir, Incluir Salud, para que el Estado Nacional pague. Claro, era una contención que tenían mientras tanto que podía acceder a otro tipo de ayuda. 25 personas hay en esta situación hoy. Por lo tanto, no son dos de los 195. Pero el gobierno dice que hay super hábitos. O sea, el gobierno provincial habla entre sus logros que durante dos años... No, el gobierno provincial le cortó la copa de leche a IRPACE. O sea, hay veces que uno dice, ¿pero por qué lo hacen? Me explicaba justamente la presidenta de IRPACE que lo habían hecho porque era una entidad privada, pero mirá vos, como si fuera la Shell Corporation. O sea, IRPACE es una entidad de bien público. ¿Cómo le vas a cortar la copa de leche porque es privada? Es absurdo. Esa clase de cosas, yo las marco, porque es bueno que el Estado provincial sepa que el día que no esté más IRPACE, que estas damas de la caridad tiren la toalla porque no dan más, porque les duele lo que tienen que vivir, se van a tener que hacer cargo ellos. Bueno, hay un retraso también, obviamente, que se hacía público del Estado Nacional. Parece que es casi cotidiano, ¿no? Sí, exactamente. Que se incumple o que se retrasen los pagos. Y estamos hablando de un plazo de tres meses. Se habla de 90 días. 90 días. O sea, es mucho tiempo realmente para llegar a la tarea. No tienen espaldas para sostenerlo. No tienen espaldas. Porque aparte, como IRPACE está en la capital, a IRPACE le exigen lo máximo. Los vehículos que transportan a los chicos no pueden tener más de ocho años de antigüedad. Los baños que están en la instalación tienen que ser perfectos, todos absolutamente de acuerdo a la norma internacional de discapacidad. O sea, le exigen mucho a la comisión y la comisión, como puede, trata de cumplir. Bueno, es tremendo, la verdad, que esté pasando esto. Desde hace semanas que es noticia, pero lo vemos que evolucione de manera positiva, ¿no? Como nos hubiese gustado muchas veces cuando un hecho adquiere estas dimensiones, se termina solucionando rápidamente. Bueno, nosotros lo conocemos, digamos, trabajando de esto hace tantos años. Absolutamente. Otro de los temas, Martín, sobre los cuales se ha estado expresando, tiene que ver con los días de clases, de septiembre particularmente, ¿no? Es una vergüenza eso. O sea, insisto en el tema. Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué hace? Se pierde un día, lo recupera automáticamente. Planifica para recuperarlo. Nosotros estamos perdiendo no un día, ocho días de clases en el mes de septiembre, de 22 días se van a estudiar 14, y no hemos hecho nada por recuperarlos. O sea, a ver, el feriado por el intento de magnicidio, el retraso del día del maestro, que del 11 pasa al 12, el azueto, porque, bueno, algunos se han trasladado 10 kilómetros a ver al señoría de Virgen del Milano, otros no van a ir a clase. Y después, posteriormente, el día del estudiante, que tiene una previa al día del estudiante, dentro de las escuelas y los colegios, para ver cómo van a festejar el día del estudiante al día siguiente. Es una barbaridad. Recordemos que nuestros jóvenes, nuestros chicos, no entienden lo que leen. Hoy no entienden. El 60% no entiende lo que leen. El 60% no sabe hacer operaciones de matemáticas simples ni de ciencia. Entonces, estamos llevando a la educación a la destrucción absoluta. Algunos dicen que esto es un plan. Yo no creo que sea un plan. Yo creo que es la incapacidad de saber planificar para el futuro. Hay cosas que son buenas noticias. Yo siempre las destaco. Vengo de la escuela 31-26 de Quebrachal. Ahí está Emilce Contino, justamente llevándola adelante. Una escuela con inclinación agrotécnica. Una maravilla la escuela. Se te cae en las medias. Cría de ganado bovino mayor, cerdo, cabra, unas huertas impresionantes, apicultura. Hacen miel. Estuve en la expo técnica, que fue hace algunos días atrás. Bueno, vos ves realmente ahí una comunidad educativa a todo vapor como un directivo. Un directivo. Y un plan, porque ahí se está implementando por una idea de uno de los que está trabajando hoy en el gobierno provincial, un tal Luis Obetti. Bueno, él está implementando el plan CREA de los productores agropecuarios en las escuelas técnicas. Y ya hay 14 escuelas técnicas que están en este plan. Colaboran, por supuesto, los productores de la vuelta. Ayudan. Porque necesitan los productores chicos que se formen en las escuelas técnicas. Y que puedan ser, en el futuro, la mano de obra ideal. Capacitada, inteligente, con ganas de superarse. Bueno, eso lo destacamos. Ahora está el otro lado, digamos, esto que usted decía, la pérdida de días de clase. Y la no recuperación, que es mucho más importante. Y la no recuperación, claro. Porque podemos respetar, obviamente, por tradición, siempre el triduo ha tenido ese espacio y siempre se ha dado, digamos, esto como feriado, ¿no? Sí, pero venimos de una emergencia. O sea, yo hubiese hablado antes del tema. Dos años sin clase, escuelas sin conexión. De las 1.100 escuelas que tiene Salta, más del 30% están destruidas. Entonces, bueno, pongamos objetivos, parámetros, lógicos. no puede ser que cada vez que hablemos con los maestros sea por el salario. Hay que hablar de algo más que el salario. Hay que darle contenidos a la discusión. Sí. Cada vez que hay una lucha docente, en general, hay un pliego de peticiones que es bastante extenso donde se reclaman no solamente cuestiones salariales, mejores condiciones de trabajo, titularizaciones y demás, sino también la infraestructura, la carrera docente. Bueno, hay una serie de demandas. Por lo general, la única que se cumple es la del salario. Sí, y a medias. Las demandas son, digamos, de relleno. Para no decir, estamos hablando solamente del salario. Yo destaco la reforma de educación que hizo Correa en Ecuador. Correa corría en los últimos lugares con la educación y decidió cambiar la historia. Y lo llamó a los docentes y a los sindicatos, claro, con el poder de Correa, un populista que tenía el poder absoluto en Ecuador y que dijo, bueno, vamos a poner salario mínimo mil dólares. Mil dólares, así como estás escuchando. Pero los docentes van a salir de las universidades y los docentes no van a poder estudiar en cualquier lado. Nosotros, del gobierno, vamos a decir de dónde egresan los docentes y se acaba el instituto superior de esto, el instituto superior de aquello. En Argentina hay 12.000 lugares donde pueden estudiar para ser docentes. No, las universidades. Los mejores docentes van a tener su premio y los mejores alumnos también. Eso es mérito. Fíjate vos que Ecuador, que estaba en la cola final de las pruebas PISA internacional, hoy está peleando la mitad de la cancha. Pero eso son 20 años. Si no nos ponemos un objetivo a 20 años, vamos a seguir como estamos. Pero en Argentina generalmente no se planifica a largo plazo. Digo, llega otro gobierno y cambia absolutamente las reglas de juego. ¿Te has puesto a pensar por qué? De manera permanente. Porque hemos cambiado las reglas del juego que hacían de este país un país noble. La primera de todas es que el presidente de este país duraba 6 años a contrapelo de los gobernadores que duraban 4. Entonces, no había una runfla de intereses que hacía que la elección, la reelección sea constante. ¿Me entendés? Entonces, vino Menem, cambió las reglas, 4 y 4 con reelección y ahí empezó la historia. Salta tampoco tenía reelección. El gobernador Romero, y estoy hablando de Roberto Romero, cuando modificó la constitución para modernizarla, dijo en privado y en público que era demasiado ventaja darle al gobernador una reelección porque estando en el poder había que ser tonto para perder. Bueno, si hubiésemos respetado las reglas viejas de este país, este país sería otra cosa. El presidente 6 años, los gobernadores 4, sin reelección la mayoría de ellos. Mirá los lugares que han respetado sus viejas constituciones. Mendoza y Santa Fe. ¿Dónde vive el gobernador de Mendoza y dónde vive el gobernador de Santa Fe? Ninguna de los dos tiene reelección. Viven en su casa. No tienen una mansión ni aviones. No, no, viven en su casa. Son ciudadanos comunes y corrientes. Tienen una mejor democracia. Es lo que tenemos que copiar nosotros. Esta provincia pobrísima tiene más máquinas voladoras que Fly Bondi y más pilotos. Te juro, no es una broma. O sea, es totalmente cierto. Ahora se acaba de comprar un helicóptero y el ministro de Seguridad. Es el colmo. Bueno, son datos para tener presente obviamente y también para que la gente los conozca, los analice y haga su propia lectura que es lo más interesante de todo esto. Martín, en relación a la política nacional, ¿qué cambios hay que dar? Venimos, bueno, de una situación bastante compleja que se dio la semana pasada, ¿no? Hablábamos justamente, recién usted hacía referencia del feriado nacional que, bueno, que aconteció en torno al magnicidio, que generó polémicas en algún sector, pero un clima social bastante difícil de sobrellevar. Crispado. Crispado, crispado. Entre nosotros mismos. Nosotros, mirá, con Virginia Cornejo que salimos cada vez que ponemos el traste en el auto andamos 1100, 1200 kilómetros. Lo que vemos es eso. Cada vez que llegamos al lugar y se hubo y llegaron los políticos, lo primero que decimos es, muchachos, ¿y qué otra manera ven ustedes de cambiar las cosas? Muchachas, ¿cómo las cambiamos? Porque si empezamos todos a rezar de noche puede que la fe haga mucho, pero por lo general las cosas van a cambiar si ocupamos el lugar que hoy ocupan, los que nosotros creemos hacen mal las cosas. Entonces, para eso tenemos que trabajar. Si se pierden las elecciones y no se crecen las fuerzas políticas de la oposición, es responsabilidad nuestra. No hay que ser de la culpa a nadie. Yo participé de la última elección en una desventaja tremenda. No importa. Metimos 20 puntos, 5 concejales, 2 diputados en capital, es lo que hay que hacer. Hay que caminar los barrios, hablar con la gente, convencerlos a todos de que hay malas administraciones. Lo que son, los administradores creen que son dueños de una estancia y no meros administradores de la cosa pública con la cual, mirá, a mí me asombra de la forma en que malgastan el dinero de los contribuyentes. fíjate que hay lugares donde un primer ministro que goza de un cariño de su pueblo tremendo, compra un chocolate y un paquete de pañales, un chocolate y un paquete de pañales con la tarjeta del Estado y tiene que renunciar. Pero acá viven de fiesta en una provincia donde la gente se muere de hambre volando en aviones privados que pagamos entre todos, helicópteros y qué sé yo, qué sé cuánto, con un dispendio de la cosa pública enorme. La gente se pregunta ¿cuándo se va a ajustar a los políticos? Y eso es lo que nosotros respondemos. Ahora tenemos que ajustar a la política. Lo que hay que ajustar es la política y no otra cosa. Ajustar los gastos de la política. Por supuesto. Bueno, queda clarísimo el mensaje. ¿Qué cosas desaprovecharon cuando fueron gobierno? Porque, digo, este gobierno también a nivel nacional ha tenido que superar y en la provincia también, ¿no? Todo lo que ha sido la pandemia, obviamente, que ha sido fuerte, que ha golpeado al mundo de alguna manera y que, bueno, ha generado estragos en distintas circunstancias e incluso acrecentó, digamos, los baches enormes que nosotros teníamos ya en nuestra economía, ¿no? Mira, yo creo que junto por el cambio ha venido madurando de hace 10 años para acá. Y hoy estamos preparados realmente no para gobernar el país, que es una cosa que va a ocurrir le pese a quien le pese. Creo que estamos preparados para gobernar la provincia y muchos municipios en este lugar y en todo el territorio nacional. Porque muchos de nosotros, no digo que todos porque siempre hay excepciones, estamos mostrando en los hechos que somos distintos, que podemos hacer un esfuerzo por la República y no depender del Estado. Yo, de hecho, no dependo del Estado. No cobro un miserable peso del Estado y trabajo en política igual porque me gusta. Entiendo que los demás deberían hacer lo mismo. Dar muestras. A ver, ¿quién puede decir que ha habido 35 años en esta provincia ejerciendo una profesión y no tiene absolutamente ninguna demanda de ningún tipo? Salvo la de la fiscal que se enojó cuando yo la maltraté porque no investigaba nada al respecto de los tremendos robos que ha tenido esta provincia. Bueno, esa es la realidad. Hay que buscar gente que tenga un ejemplo de vida y que sea buenos ciudadanos. Votando buenos ciudadanos insospechados vas a ver que las cosas van a cambiar. Y la gente se informa a ese punto, digo, al momento de decir bueno, voy a elegir porque yo me imagino del otro lado hay muchas personas que tienen urgencias que les ocupa todo el tiempo, esto de decir a ver hoy tengo que comer tengo que salir a trabajar tengo que buscar el peso para apagar la luz que me subió el gas. Mira, yo creo que la gente lo percibe. Lo que pasa es que tenemos que reforzar nuestro esfuerzo porque a ver unos tienen todos los medios de comunicación en sus manos y otros como nosotros tenemos que hacer más puerta a puerta pero con esfuerzo y dedicación las cosas se pueden cambiar. ha pasado en el mundo muchas veces y son un gran ejemplo desde Gandhi en la India a un montón de ejemplos acá te voy a dar un ejemplo que le va a resultar chocante a mucha gente pero bueno un tipo que vino del interior que era nadie un gobernador de la provincia más chica y pobre que tiene el país llegó a presidente de la nación se rompió el lomo para llegar a presidente de la nación pero se lo rompió y llegó no le echemos la culpa a otros si nosotros no llegamos es porque tenemos responsabilidades propias estamos en desventaja no tenemos la plata del Estado cosa que no la queremos tener tampoco nos parece una vergüenza pero nos vamos a dejar el último girón de piel en la batalla de la electoral y vamos a tratar de lograr el éxito como corresponde o sea que ustedes son una opción de gobierno por supuesto claro no te quepa ninguna duda lo que pasa es que Gustavo Sán cree que está solo pero él no más cree que está solo la realidad es que estamos formando del otro lado un frente electoral potente musculoso que le va a hacer frente en todos los lugares de la provincia pero en los más recónditos municipios ahí vamos a estar Martín muchísimas gracias a vos gracias por acompañarnos nos vamos a la pausa quédate ahí ya volvemos i could